a ganar premios y a hacerse un nombre dentro del medio de la caricatura a nivel mundial. 24 horas, 7 días de la semana es nuestro compromiso. Información veraz de lo que acontece con el estado del tiempo en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Noticias de último minuto, alrededor de un planeta sujeto a un cambio climático. En la mañana, la tarde y la noche, Clima 24-7. Clima 24-7 Son las 12.51 del mediodía y es el momento de actualizarnos en materia del estado del tiempo. Vamos a iniciar esta emisión con información internacional, actualizando todo lo que ha ocurrido con el tifón Neoguri, que ya ha llegado a las costas del sur de Japón y ya ha provocado bastantes incidentes. Alrededor de 500 mil personas en Okinawa ya han tenido que ser evacuadas por las autoridades. 55 mil en la isla de Miyakojima también han tenido que ser evacuadas y también las autoridades han ordenado el cierre de todas las escuelas del sur del Japón. Y no es de extrañar, pues este tifón, de acuerdo con la Agencia de Meteorología Japonesa, podría ser el más fuerte de la temporada y podría producir vientos sostenidos de hasta 265 kilómetros por hora y olas de 14 metros de altura. Unos 6 mil 500 hogares se encuentran sin energía y todos los vuelos y el transporte marítimo de esta región japonesa han tenido que ser cancelados. En las próximas horas se espera que el tifón se dirija al norte por el mar de China Oriental, como lo vimos al inicio de la pantalla, y se espera entonces que siga esta trayectoria hacia el norte del Japón y de China. Volvamos entonces a la información local para contarles que el Valle de Aburrá ha tenido una mañana bastante despejada, como vemos en las imágenes de las cámaras del CIATA, apenas hemos tenido en realidad una ligera nubosidad y predominio de tiempo seco en toda la extensión de nuestro Valle de Aburrá. Muy bien, y una vez entonces llegado al mediodía, vamos a revisar cuáles son esas condiciones meteorológicas para este momento. Empezamos por el norte, donde tenemos alrededor de 27, 26 grados centígrados. Nos vamos entonces para el occidente y tenemos en San Javier 24 grados centígrados, al igual que Alta Vista. En el centro del Valle de Aburrá están un poquito más cálidos, con 28 grados centígrados en el centro. En los otros sectores, 27 grados centígrados y el Parque Biblioteca España, con 23 grados centígrados. Ahora nos vamos a dirigir hacia el oriente de la subregión, donde Santa Elena se encuentra actualmente con 15 grados de temperatura. En el sur, Itagüí está con 25 y vamos a concluir nuestro recorrido con Caldas, igualmente con 25 grados centígrados. Muy bien, vamos a revisar entonces cuál ha sido el comportamiento atmosférico en las últimas horas sobre Colombia. En primera instancia, revisamos que algunas nubes que tenían mayor altitud en la atmósfera, sobre todo los llanos orientales y la Amazonía colombiana, han perdido elevación y también han ido disminuyendo su extensión a medida que van ingresando al interior de nuestro país. También esto ha sucedido entonces en la región andina, lo comprobamos en Antioquia, donde también percibimos que las nubes han bajado de altura y no superan los 5 kilómetros. Comprobaremos entonces cómo está la situación entonces en cuanto a vapor de agua, que nos ayuda a identificar cómo se da la formación de las nubes. Encontramos también que la disponibilidad de vapor de agua ha disminuido en todos los llanos orientales y en la Amazonía colombiana a medida que las nubes han bajado en altura y que también ha mermado bastante en todo lo que es la región andina y la región caribe. También encontramos la influencia de vientos que ingresan por el oriente del país y se desplazan, cruzan todo nuestro país hacia el occidente y algunos también en la región andina van desplazando el vapor de agua hacia el Pacífico y nos dejan con condiciones muy despejadas. Vamos a revisar entonces cuál es el pronóstico para la tarde a nivel nacional. De acuerdo con estas condiciones, se esperaría que en Cali haga tiempo más bien seco, una probabilidad hacia el tiempo seco. En Pereira, en cambio, se esperan algunas lluviendas y en Bogotá también se esperan algunas lluvias para la tarde. Nos vamos para Cartagena, donde se esperan algunas lluvias sectorizadas, al igual que en Bucaramanga y en Barranquilla se espera predominio de tiempo seco, una probabilidad baja de lluvias en realidad. Para Antioquia, entonces, tenemos para las próximas horas pronóstico de lluvias en todo lo que es el Urabá antioqueño, parte del suroeste y algunos sectores también del occidente. Todo lo que es el oriente, el Bajo Cauca, Magdalena Medio, estaría con baja probabilidad de lluvias. Ya vemos en pantalla, esta imagen en amarillo nos muestra que todo el departamento antioqueño tendría una baja probabilidad de lluvias en las horas de la noche para todo el departamento. Entonces, se espera tiempo seco en las horas de la noche. Esto coincide con el pronóstico que ha emitido el sistema de alerta temprana. Para las horas de la tarde, se espera una baja probabilidad de lluvias que no supera el 30%. E igualmente, para la noche, la probabilidad de lluvias no supera tampoco el 30%. Entonces, podríamos esperar una tarde soleada y tiempo seco también en la noche del Valle de Aburra. Esta es toda la información por el momento. Yo me despido y los invito a que, por supuesto, nos envíen sus fotografías del estado del tiempo desde el lugar en el que se encuentren. Sigan ahora con toda la información en Noticias Telemedellín. Buenas tardes. Buenas tardes.